Hola Miki, ¿cómo estás Miki? No paro, no paro, no paro ¿Cómo estás Miki? ¿Cómo estás Miki? ¿Cómo estás Miki? Vamos, sí, vamos avanzando ¿Cómo estás Miki? ¿Cómo estás Miki? Tranquilo Oye, Niki, ¿Cómo ha visto la fiesta de íntimo? ¿No ha visto una noche de mis hogares? ¿No ha visto otra vez? ¿No ha visto a mí? ¿No ha visto el camino? ¿No ha visto el camino ya? ¿No ha visto el camino? ¿No ha visto el camino, por favor? Entrevista de lado, entrevista de lado, porfa. Entrevista de lado, cuidado, cuidado con el hoyo, cuidado con el hoyo. ¿Y cómo te sientes estar nuevamente en México? Camínenle, 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 porfa. Camínenle, por favor, no te hagas el paso, porfa. Avance, avance. Avance, avance. Cuidado con la puerta, cuidado con la puerta, cuidado con la puerta. Cuidado, no te caigas, amiga, no corran, porfa. Aguas. Oye, Riqui, sin duda. Hacia acá. Sin duda, la pregunta ha sido respecto a que se siente imaginar esto en la fiesta de Indy. Ya, puta pregunta. Esa es si estuvo o no estuvo. Kiki. Pásate, pásate, amigo. Pásate. Ya, para que no se foto. Ya, déjalo se más, pero ya. Ya. Esa es la foto. No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero ¿cómo has escuchado a... Muchas gracias, Riqui. ¿Cómo has escuchado a... Yo voy aquí, me voy aquí. ¿Qué? Sin duda, la seguridad de mujeres es lo que está de moda, Riqui. Sin duda, tú eres una... Eres una gran amiga. ¿Cómo has escuchado a... Porque también vimos a Noval. A ver, parate, parate, que va a parar. Agua, agua. Se ha unido, se ha unido. Se ha unido, por todo. Sí, somos una foto. Bienvenida, México, Riqui. Niki, tu apoyo... No eres el que... Niki, tu apoyo a Casú. Solo háblanos de eso. Un poco del apoyo que le has dado a... Niki, al apoyo que le has dado a tu gran amiga Casú. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te hace una mujer que... Apuye a la prensa? Ahí cera allows. No me mando al piso No me mando al piso Yo me estoy haciendo al lado Y tú estás empujando y empujando O el teatro Ya es